El amigo con el que a tus pequeños les encanta aprender está disponible por primera vez en Disney DVD. ¿En serio? ¡Hola! Es Bear en la Gran Casa Azul. ¡Eres tú! Tu hijo hará nuevos amigos. ¿Les presento a Bojo? ¿Tatter? ¿Pip y Pop? Tendrá aventuras. ¡Viva! Y se divertirá aprendiendo... Un rectángulo, ¿no? Mientras descubre música. ¡Pip y Pop! ¡Vamos del ritmo! ¡A su servicio! Aprende a socializar. Es genial hacer cosas para los demás, ¿no? Y explora el mundo. Los murciélagos son animales con alas. Dale a tus pequeños su mejor comienzo con la serie infantil ganadora de Lemmy. Siempre nos alegramos de verte. Bear en la Gran Casa Azul. Disponible en Disney DVD. ¡Colecciónalas! Gracias por visitar la Gran Casa Azul. Nos divertimos, ¿no? ¡Adiós! ¡Cómprala ya!